¿Listo estamos con? José Crisanto Baquer Villalba ¿De qué organización? Yo tengo la organización que se llama Comité Civil y Comité del Cerro Solitario de Bogotá Bueno, perfecto. Las impresiones sobre este foro local, preparatorio para el foro de mañana, ¿cuáles son? Este foro es una vaina importante para la comunidad del centro de la ciudad porque atrae más a la comunidad y da propuestas para poder realizar y unirnos entre todas las comunidades para poder vencer a las grandes construcciones que se vienen a construir dentro del centro de la ciudad Bien, pues precisamente yo creo que ese es uno de los temas más sentidos precisamente porque el tema más sentido en el centro es el tema de planes de ordenamiento territorial desde su punto de vista El plan de ordenamiento territorial es una parte que va a separar la parte de lo que es la ciudad para venirse los grandes oligarcas dentro del territorio que es nuestro, donde están los ancestros de nuestra vida aquí dentro del centro de la ciudad y lo quieren acabar para llegar solamente a las grandes oligarquías que tienen que entrar y quedar dentro del centro de la ciudad ¿Cuáles son las propuestas de la comunidad en ese sentido? Que tenemos que estar dentro de nosotros, dentro de la ciudad porque somos recientes somos nativos del propio centro de la ciudad y el propio centro de la ciudad no tienen que terminarse, sino quedar con la comunidad que viene trabajando desde mucho tiempo atrás desde los años ancestrales hasta esta época que estamos dentro del territorio ¿Han tenido participación o no en la delimitación de esos planes de ordenamiento territorial, por ejemplo? El plan de ordenamiento territorial, yo siempre lo he dicho, a las comunidades nos llaman para utilizarnos y en ese plan utilizan a las comunidades para que firmen los documentos para poder dar viabilidad a las grandes urbes que vienen a construir dentro de las localidades de Santa Fica del área ¿Sería eso nomás algo más que quiera agregar? Yo estoy diciéndoles a ustedes, para que ustedes lo lleven al foro es para que ustedes también entren en conciencia que toca cuidar nuestra parte ambiental dentro de la localidad de Santa Fica del área y de toda la ciudad porque es necesario cuidar nuestro planeta porque el calentamiento global está muy avanzado y se está dañando y deteriorando por parte de las mismas universidades que están construyendo en los pulmones de la ciudad de Bogotá y respetando normas y resoluciones y decretos del mismo distrito y a nivel nacional